Salamanca Pueblo Mágico 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 Ok, entonces el señor Florencio es el que originariamente estuvo vendiendo el combustible El que tenía la tienda aquí Ajá, y el que vendía el petróleo Y el que vendía el petróleo Oiga, y bueno, me platicaba, usted me decía que la tienda pues estaba muy bien surtida Pero relacionado al tema del petróleo, ¿cuánto costaba el petróleo? En ese entonces mi suegro me decía que cuando él empezó, llegó, era de principio porque iba subiendo Yo de cuando me acuerdo que llegaba aquí era a 15 centavos el litro 15 centavos, 15 centavos el litro, imagínese Oiga, ahora, digo, es una pregunta que seguramente, pues solamente quien lo vivió y quien lo utilizó Pues va a poder resolver o responder esta pregunta Pero no sé, por pura casualidad, un litro más o menos, ¿cuánto tiempo duraba en una estufa, por ejemplo? En una estufa, pues no, no duraba mucho, ¿qué cree? Porque yo, nosotros también trabajábamos en una, allá en mi rancho, nosotros usábamos el petróleo Ajá Y teníamos una estufita ahí con su barriquita Gracias, era una estufita de petróleo Ajá Es que esto dependía obviamente de la cantidad de cocción que se realizara, ¿no? Ajá, sí Desde cuando se ocupara Pero normalmente, pues lo que más seguramente se ocupaba era para coser los frijoles Un ejemplo que era lo que más duraba Ajá Sí, entonces obviamente el hablar de ese tipo de cocciones eran largos Y pues para día y medio, pues estaba un poquito, pues ciertamente corto lo que era lo que duraba el combustible Imaginemos ahora si multiplicáramos 15 centavos por los 7 días de la semana Pues cuánto se tendría que tener para poder, además de los recipientes, normalmente, aparte del mismo contenedor de la, del, ¿cómo le dijo que le llamaban a la esfera que contenía la estufa? Una bombilla La bombilla Este, adicional a eso tenía que tener un contenedor, no sé, a lo mejor un bote, un barril, ¿en qué normalmente lo conservaban? En un, una como una garrafita, íbamos a traerlo a la tienda y ahí, en ese lugar, lo guardábamos cuando se acababa el de la bombilla, pues lo llenábamos a otra vez Excelente, y seguramente también algo que dejaba este tipo de combustibles, pues indudablemente era el tema de, de que, pues quedaban un poquito humeadas las ollas Porque yo me acuerdo de que mi mamá y mis abuelos, de pronto decían, no, pero es que ya quedaron todas tisnadas, ya quedaron todas humeadas ¿Era parte natural de esto? Sí ¿Sí? Sí, porque también cuando la estufa estaba bien sucia, también era cuando daba, o que ya se estaba terminando el petróleo, también era cuando se, se humeaban bien feo Igual la que pasa ahora con el gas llave, se te está terminando el gas, nosotros que utilizamos el cilindro y empieza a salir la flama roja Era igualmente que entonces el petróleo En la parte de aquí del exterior de esta casa, queridos amigos, se encuentra un letrero donde dice venta o expendio de productos de Pemex Seguramente muchos de ustedes lo han visto, este letrero, este anuncio, puesto que está en la pasada Es una casa que vuelvo a repetir, muy bonita, antigua, con tres puertas principales Y en el centro, en la parte superior, se encuentra este letrero que seguramente en un ratito más se las voy a estar compartiendo a través de las redes sociales Para que ustedes vean, ustedes me han dado la pauta, me han dicho exactamente más o menos en dónde estar llegando Para ver justamente este tipo de vestigios de lo que tiene que ver con nuestra historia aquí en Salamanca Además sabemos de antemano, señora, que obviamente aquí en esta ciudad, particularmente Salamanca Pues hablar de los combustibles es parte de un legado de la historia La llegada de los petroleros a 1950 Y pues lo que significa cada 18 de marzo con estos desfiles Y pues la parte del orgullo y la soberanía Entonces, al final de cuentas, queridos amigos, esto es muy interesante La verdad es que este sitio, si de por sí inspira y se respira un ambiente antiguo Ahora imagínense, adicional a esto, venir a disfrutar de unas ricas gorditas, de unas ricas quesadillas Con un jugo de naranja o un refresco Café de olla Café de olla, indudablemente Oye, ¿y su negocio cómo se llama? Gorditas Doña Lili Gorditas Doña Lili Ubicados aquí en la calle Juárez, esquina, con Júpiter Para que ustedes se den una vuelta Y oiga, antes de finalizar esta charla Algo que usted nos quiera regalar de historia de este edificio Un ejemplo, no sé, algo extraordinario Cómo era la tienda, la gente que venía a comprar Qué es lo que más hacía de comprar, pues si se venían por cuarterones Todos estos datos interesantes que a lo mejor ya no se usan Pero que vale la pena recordar Sí, mi suegro tenía la tienda de abarrote Y era la más surtida de aquí de Salamanca Porque él, le digo, duró 40 años trabajando Él vendía maíz, vendía por cuarterón Vendía petróleo, vendía lo de abarrote Todo lo de abarrote vendía Y entonces ya después, pues sí, la edad ya no se lo permitió Centrando precisamente a una de las partes de la casa De la señora que nos está atendiendo hace un momento Aquí con la señora Lilia Que precisamente nos está mostrando el interior de la casa Una casa antigua, indudablemente llena de muchos recuerdos Muchas cosas que inspiran Todas las fotografías que están en este sitio Por supuesto, nos llenan de muchos recuerdos Aquí, precisamente, aquí en la parte superior Se encuentran unos sombreros ¿De quién son los sombreros? De Florencio Ramírez Rosales, el dueño de la casa Imagínense, imagínense ustedes, queridos amigos Los sombreros del señor Florencio Es una, pues indudablemente un recuerdo Que llena de nostalgia, de muchos sentimientos Encontrados seguramente Y pues bueno, ahora Ustedes aquí ven este existiente sombrero Una forma, pues básicamente De poder entender este lugar Este espacio lleno de muchas vivencias Aquí en la foto, precisamente ¿Nos puede decir exactamente quién es? Es Florencio Ramírez Rosales Un ser dueño de la casa Florencio Ramírez Rosales Aquí seguramente estaría en unos 16 años Sí 20 creo que Wow, cuántos años, amigos Cuántas vivencias y cuántos recuerdos Aquí también tenemos de este lado más imágenes Aquí, ¿quién es? Él es mi cuñado, contador público Conjadició Pero aquí está mi suegro Con toda su familia Increíble, queridos amigos Hermosos, hermosos recuerdos Aquí está ya el señor Florencio Con su familia Con toda su familia Y ya está Te mostraste lo de lo que estoy Y de hace poquito que estoy yo aquí Para consentir el paladar Que me hicieron un reportaje En el Sazón En el Sazón Y ahí soy yo Qué bonito Esos recuerdos inolvidables Sí Además, ustedes pueden ver los techos Queridos amigos También de estos que todavía Se acostumbraban a poner vigas de madera Para estar cargando las losetas Que se encuentran en la parte superior Que son unas especies de bovedillas De barro Y que pues en la parte de encima Pues me imagino que tienen también Un preparado especial Para que no filtre el agua Pero bueno Aquí está tan solo Este es un ejemplo Y seguramente también El traspate va a tener También muchas cosas Que recordar Sí Y pues bueno Con esta imagen Queridos amigos Cerramos este video En esta casa Que se encuentra Ubicado en la calle Juárez Esquina con Júpiter Aquí en las famosas Gorditas y Quesadillas Doña Lilia No pierdan la oportunidad De venir a este sitio Y disfrutar Tanto el sabor De una mano Totalmente artesanal Como también De mucha historia Y tradición salmantina Hasta la próxima